¿Cuál fue un día inolvidable? Y la verdad, todo es una familia, todos trabajamos en grupo para sacar el partido adelante y gracias a Dios nos dio el resultado. Sí, la verdad, gracias a Dios me dio esa habilidad, esa bendición de hacer tres goles de diferentes maneras y la verdad siempre he pedido eso a Dios y siempre he sido más agradecido con él y la verdad esperamos que esto sea el comienzo de muchas cosas. Sí, el balón, el recuerdo, el primer hat-trick y pues gracias a Dios por eso. Independientemente de los malos resultados, siempre me he trabajado para estos momentos así, siempre me he trabajado con mucha dedicación para el día que me llega la oportunidad, aprovecharla de la mejor manera. Yo jugué un mejor día y hoy aproveché la oportunidad y espero consolidarme en el equipo titular. Ahora hay que estar muy tranquilo. Este fin de semana estuve de gusto con mi abuela y la verdad, mis goles serán dedicados a ella, estar en el cielo y a Dios.